Largaron el premio DimeType, segundo turno. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 3, Rados O'Rouge, viene ganando terreno por el lado interior. El número 5, Malo, Buena, Fatal, por el lado interior de la pista, lo hace el 4, Emilara, abierta, viene avanzando y ganando ubicaciones. La competidora número 12, Angelita Hayden, por el lado exterior de la pista, lo hace en busca de la vanguardia, el 13, Pick Winner, han descontado ya los 500 metros en la punta, lo hace el 5, Malo, Buena, Fatal. Va estirando ventaja sobre la competidora número 3, Rados O'Rouge, por el centro de la pista, avance, gana terreno, el número 12, Angelita Hayden, enfrentan ya los últimos 400 metros de carrera, fácil en la vanguardia, el 5, Malo, Buena, Fatal, varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Rados O'Rouge, enfrentan ya los últimos 200 metros de carrera, el 5, Malo, Buena, Fatal, la hija de Armaster, amplia ventaja sobre el 3, Rados O'Rouge, últimos 50 metros de carrera, el 5, Malo, Buena, Fatal, conducida por Facundo Coria, varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Rados O'Rouge, y cruzaron el disco.